Hola, hola mis niños, muy buenos días. Hoy es martes y vamos a estar trabajando con la clase de C. El día de hoy no vamos a estar trabajando con el libro de floppy, sino que con un material adicional. En esta clase vamos a necesitar colores, vamos a necesitar ya sea un cuaderno, ya sea una hoja blanca o de tu color favorito. Yo voy a estar usando esta de color anaranjado. También vamos a estar ocupando fichas, pero ¿cuáles fichas? Bueno, tú puedes usar piedritas, las fichas de circulito, puedes usar palitos, lo que sea. O cereal, yo voy a usar este cereal, perdón. Voy a agarrar un puñito. Ok, les voy a poner aquí, no se vale comérselos. Vamos a empezar, vamos a trabajar con sumas. A ver, ¿pueden repetir? Sumas. ¿Qué son las sumas? Las sumas son unas cuentas que nos sirven para saber cuánto es si agregamos algo. Un ejemplo. Yo tengo este cereal y le voy a poner estos dos extras. ¿Ok? Yo quiero saber la suma del total de estos. ¿Cuántos tengo en total? Me llené a contar. Uno, dos, tres. ¿Ok? Esta es una suma. Pero ahora lo vamos a hacer en un papel. ¿Cómo sé cuándo va a ser una suma? Cuando ustedes miren esta crucecita, significa sumar, poner o agregar. Es lo mismo. Sumar. ¿Ok? Ahora sí nos ponemos a trabajar. En tu hoja vas a escribir lo mismo que yo tengo en la mía. Ok. Vamos a poner en la parte de arriba de la hoja un dos. Un dos. ¿Ok? ¿Listo? Y le ponemos a un ladito del dos, dos palitos. ¿Ok? De esta manera. Un dos y a un lado los dos palitos. Ahora, le voy a poner el signo de más. Aquí. ¿Por qué? Porque le vamos a sumar otro número. Y nos va a quedar de esta forma. Dos. Es que tengo. Dos. Más. Ahora, perdón. Ponemos el número uno. A ver. ¿Quién ya sabe hacer el número uno? El uno. ¿Ok? Y ponemos. ¿Cuántos palitos? Un palito. Y nos va a quedar nuestra cuenta de esta forma. ¿Se alcanza a mí al revés, verdad? Dos más uno. Así se lee. Dos más uno. Y para que sea más fácil, usamos los palitos. ¿Ok? Y para saber que esta cuenta ya se terminó, vamos a hacer una línea grande abajo del último número. Aquí está mi línea. ¿Ok? Y le vamos a poner dos líneas pequeñitas, que significan que voy a poner el total, el total de lo que es dos más uno. Pero, ¿cómo voy a saber cuánto es dos más uno? Pues arriba de cada palito vamos a poner las fichas. ¿Ok? Aquí están. ¿Se alcanzan a ver? Aunque pongo la otra. Y de otro color voy a poner en el palito del uno. ¿Ok? Dos más uno. Para saber cuánto es, pongo mis fichas todas juntas abajo de la línea. ¿Ok? ¿Están mirando? Todas están abajo de la línea. Ahora voy a contar cuántas fichas tengo. ¿Me ayudan a contar? Una. Dos. Tres. Ahora, sin moverlas, le vamos a hacer los palitos abajo de las fichas. De esta manera. Una. Dos. Tres. Voy a poner con otro color porque no se nota. Uno. Dos. Tres. Y el resultado es tres palitos. Vamos a poner ahora, como son tres, vamos a escribir el número tres a un ladito. Así, mira. Tres y tres palitos. ¿Ok? ¿Sí supieron cómo? Ahora yo les voy a poner uno nuevo. A ver si ustedes solitos lo pueden resolver. Voy a poner... Están listos chicos, porque ustedes lo van a escribir también en su hojita. Van a poner uno más... Bueno, uno más tres. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Ustedes mis... Ustedes, perdón, van a poner esto. Uno más tres. ¿Lo hacemos igual? Por favor, lo hacemos. Y le ponemos los palitos a un lado del número correspondiente. ¿Cuántos palitos caben en el número uno? Uno. Así que ponemos un palito. ¿Cuántos palitos caben en el número tres? Tres palitos. Tres palitos. Así que ponemos tres palitos. ¿Ok? Y ponemos la ficha... Y ponemos la ficha arriba de cada palito. ¿Ok? Lo ponemos una vez. Voy a doblar. Para que no se me ponga en el fondo. Uno más tres. ¿Ok? Ponemos el uno arriba del número uno. Y las tres fichitas a un lado del número tres. ¿Ok? ¿Se alcanzan a ver? Y como ya está mi línea para resolver este problemita, esta suma, voy a colocar las fichas todas en la misma dirección, abajo en la línea, para saber cuál es el total. ¿Ok? Ponemos las líneas abajo de cada ficha. Una, dos, tres, cuatro. Y vamos a ver cuánto es uno más tres. ¿Me ayudan a contar los palitos? Uno, dos, tres, cuatro. Uno más tres es igual a cuatro. Así que ponemos el número cuatro al inicio de los palitos. De esta manera. ¿Ok? Bueno, este es la manera en la que vamos a aprender a resolver sumas. Pero, por último, yo te voy a poner una suma nueva aquí. La cual tú me vas a enviar el resultado de cómo lo estás resolviendo con las fichas. ¿Ok? Tú me lo contestas y me mandas la foto. Recuerda que solamente es una sola foto. ¿Ok? Vamos, chicos. Vamos a anotarlo. Listo. Dos más tres. Tú lo vas a resolver en tu casita. ¿Ok? Le vas a poner a un lado del dos las dos rayitas. Y a un lado del tres las tres rayitas. No te olvides de hacer eso para que sea más fácil. Y arriba de cada rayita le ponemos la ficha. Por último, ponemos todas las fichitas aquí cercas. Perdón, perdón. Ponemos todas las fichas en una sola hilera. ¿Ok? En una sola. Para saber cuánto es dos más tres. Así que ustedes solitos, por favor. Ustedes solitos. Lo resuelven. Y espero su foto de la suma. ¿Ok? Chicos. El día de hoy es todo. Y mañana nos vemos en el siguiente video. ¿Ok? Así que los espero con la foto. Los quiero mucho, chicos. Y pórtense bien. ¿Ok? Bye. 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 Bye.